Muy buenas en tíos, bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die, Alpha 21.1, dificultad de mente, la máxima. Muy bien, tenemos una misión nivel 3 para HAD, ok, pues vamos para allá. Ya estoy por aquí, ok. Vale, pues ¿habéis ido a algún festival este verano? ¿Eh? Ok, yo no, yo no he ido a ningún festival ni nada de eso, pero si habéis ido, yo por lo menos no, ahora es momento de ir al festival, ok. ¡Ah, no me has pillado! Se está lleno de perros esto. ¡Estupendísimo! ¡Sí señor! Me encanta, me está encantando esta misión. Oye, el festival, ¿no? ¿Hay otro más por ahí? Oye, bendita puerta. ¿Qué eres tú? Grandiosa la misión, eh, grandiosa. Ya veréis lo que hay aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No puede ser que sea solamente esto. ¿Alguien más por algún lado? ¿Por algún sitio? Ya veréis en el escenario. Va a ser grandioso. Ya verás. Que se encienden las luces y todo. ¡Oh, la la! ¡Vamos! ¡Que vienen un huevo! Estamos, a ver si pudimos luchar como antes. Sí, ahí, ahí. Madre mía, esto es una locura. ¡Nada, nada! ¡Que se ha encarabado y todo! ¡Sí señor! ¡Mirad el Nosferatu! ¡Es poesía, viniendo a correr! ¡Toma! ¡Sí señor! No se ha quedado por ahí encerrado. ¿Dónde estás? Estaba ahí. ¡Ey, me he pinchado con algo! Pero si alguien hay pinchos. ¡Buenísimo! Voy a pasar un poco de lutear, ¿vale? Eso lo vamos a hacer al final. ¡Ay, Dios! ¡Ey! Todavía no hemos acabado, ¿eh? No. Uy, qué cosa más rara. Que aquí ya está el tesoro, no hayamos acabado ni nada de nada. ¡Qué cosa más extraña! Esto sí lo voy a lutear, ¿vale? Todo esto así. Ahora por lo menos llevamos más ganzúas, ¿no? Está pareciendo divertidísima esta misión, pero divertidísima. Venga, ábrelo. Ahora, jorobar ganzúas. Claro, no tenemos la habilidad metida. Mejor no tocar nada, casi. ¡Ah! Nada, vamos a ser caezotas. Ahora. Ya sabéis que cuando baja de un segundo, no suele fallar. Vale, balas de 9 milímetros. Bien. Da por hecho que estaremos súper heridos y de todo, sí. Vale. Oye, un montón de libros. Hombre, parado a cero nivel 2. 38,6. Fijaos, ¿eh? Que ya casi, casi va rentando. Si es que no renta ya. Vale, cuando tengamos parado de acero nivel 3, o podamos fabricar o lo que sea, yo creo que es lo que vamos a hacer, ¿eh? Porque ya empezará a rentar muchísimo. Sí. Coge esto, sí. Se encienden hasta las luces del escenario. Qué grandioso, ¿eh? Sí, pero por aquí no podemos salir, ¿no? La tabla no se rompe, ¿verdad? Ya vienen. Ya vienen, ya vienen. Vamos a ver si aquí... Madre mía, terrorífico. Pero terrorífico, ¿eh? O sea, que estoy aquí arriba. Esperando, sin paciente. Me da ganar hacer así. Sí, me esquiva en la bala. Esos van a venir, van a venir. Al suelo. A ver si se tira ahí en bucle. Mira, ya da por correr un poco. ¿Qué hace? ¿Cómo intenta intervenir, mi alma? Ahí estamos, por robo. Ya, ya sigue, juece. Brutal esta misión, os lo digo. Pero una misión muy, muy buena, ¿eh? Y va a haber algo, ¿no? Pues tampoco te creas. Vale. Y este no lo ha podido ni abrir. Saca el mazo. Hombre, es que es duro, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, en vez del mazo... ...es que con esto va mejor. Mejor que con el mazo. Y hay más zombies todavía, ¿eh? No os lo perdáis, que hay más zombies. Sí, sí. Y ahora, ¿por dónde narices... ...quieren que vayamos? Se supone que pasamos por aquí. ¿Qué tenemos que subir arriba y saltar o algo de esto? Uf, esto no me gusta nada, ¿eh? Tía, zombies aquí dentro, o sea... ...estos son semillas, ¿verdad? Pasando. Que debería hacer un huerto y tal, pero bueno. Voy a hacer una cosa. Voy a abrir esto... ...a mi estilo. ¿10.000? Mucho mejor. Pero muchísimo mejor. Prefiero... ...o sea, directamente esto... ...que el mazo... ...o sea, va súper bien. Y eso que le estoy dando golpes normales. No son ataques poderosos. Si le das ataques poderosos, pues ya... ...ya está abierto. Yo he visto un resplandor verde por ahí. ¿Y bien? Ah, que estás ahí, chiquitín. Vale, aquí había uno. ¿Cómo lo vienes tú? Había un Norferatu ahí en el suelo. A ver si le pudimos pegar un tiro de gracia. Ahí hay un Norferatu. ¡Puño! 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 ¡Madre mía! Anda, un irradiado y todo No sé si le estoy dando Vale, el perro ha caído Vale, estupendo Se supone que ya no hay más zombies Aquí quién te lo pone Para que no te hubieras dado cuenta Y no lo hubieras visto y digas Anda, si estaba allí Y no estaba tan lejos ¿Por qué está cerrado? Pues no, no hemos pasado ya Abre Vale, pegamento Ah, mira por lo de allí ¿Y este está abierto o...? Está directamente para que vuelvas al escenario De una forma como fácil Y digas, ¿aquí tiene que estar el tesoro? Pues no Aquí no está el tesoro Estaba antes Una especie de trola, ¿eh? Ok, cafetera Aguís Patatas Eh, aquí hay algo Esto se iba a decir Vale Un baño muy bien ha venido Trae la caravana de los cantantes Del grupo O del cantante O del yo que sé Del que fuera el principal, sí Dale a la puerta Estupendísimo No solamente eso Vamos muy llenos Tenían hasta su propia ambulancia y todo Ideal Eso, combustible que nos hace falta Estoy hasta arriba La voy a volver a la moto en un momento Y se me van a caer las cosas Y es peor Déjame todo eso Menos lo de arriba, ¿vale? Estas las puede juntar Vamos Y ahora sí que sí Pues podemos desguazar tranquilamente Vamos sacando Más combustible Porque nos hace falta No tenemos nada Aunque la moto está llenita Llenita, llenita Esto me lo puede desguazar Venga, un poquito más de gasolina No tiene nada De combustible Me da igual Me parece que es gasolina, ¿no? Sí Pero tú piensas que me vas a llegar a dar Bien, saeta de hierro Vamos a mirar por aquí Bien, un té rojo Bien, bien De hecho, hazte una cosa Bueno, a ver un café Que aquí pega bastante más Sí Esto me voy a esperar ¿Me puedo comer esta? Venga, a ver, va, vente Hay fichas del casino Aquí tienen hasta Máquinas expendedoras Esto me voy a comprar los dos Sí Ahora refrigerador ¡Hombre! Para hacer vara de oro Bien Aquí ya directamente Pues eso Estupendo Yo creo que más o menos Hay alguna cosa por aquí Pero yo creo que estaría ¿No? Pegamento Y ahí dentro Creo que he mirado todo ¿No? Sí Si no, vámonos ya A ver si podemos hacer otra misión Sí, cógelo ¿Y esto lo podemos ver? No Vale, vámonos Me he pinchado Vale, pues vamos a coger la motocicleta Y vamos a volver al vendedor Ya estoy en el vendedor Ok Ábreme la puerta Majete Vamos a ver Ja ¿Qué tal vamos? Tenemos espacio, ¿no? No Yo había inglés a nivel 5 Pero es mejor lo que llevamos nosotros El trinquete es muchísimo mejor Cartuchos de escopeta 60 Te voy a coger el conjunto de revistas ¿Tienes algún otro trabajo? Busca limpia Por ejemplo Sí Venga Popspawn and Bell's Bakery Este ya lo hemos hecho De Beard then Madre mía Si no unos suministros enterrados Que nos pueden dar pal pelo Es que ya lo hemos hecho esas Entonces no me gustaría Una de los osos Y otra de la panadería de Bell, ¿no? Suministros enterrados Y esta a 400 metros Son un infierno, ¿eh? Empiezan a venir zombies Y zombies Y zombies Venga, ponemos Está al lado, ¿no? Mira, la del festival Me ha encantado, sí La del festival Me ha encantado Por cierto, abre esto Nada Vale Atornelador de impacto De calidad 5 Pero ya vimos Que más o menos, ¿no? Parecido al trinquete O pasa que es más rápido, ¿no? Igual y tal Porque es... Pero bueno Y utiliza gasolina Cuando sea nivel 6 Igual sí que lo vuelvo a hacer O lo que sea, sí Igual merece ya la pena Del todo, sí Aún así Utiliza gasolina Bueno, mientras os digo Todo eso Lo voy a hacer así ¿Vale? Y voy a dejar Más o menos Eso Lo que no sea común Encontrarse Yo que sé La sopa El maíz La coraza Eso de ahí Las vitaminas también El agua turbia El café Los analgésicos Las patatas Por ejemplo Yo que sé Déjame el plomo Déjame todo eso Pero luego me pongo a desguazar cosas Y es que hay cosas que salen De forma bastante común Y ahora ya es cuestión de decidir Que la tela Por ejemplo No sé El aceite El latón Y los farros Venga, por ejemplo Vale, pero vamos Para allá 300 metros Esto está al lado Aquí hay un río, ¿no? Me parece Ah, no Es un laguito Vamos a tirar un poquito Campo otra vez Que por aquí parece Que hay como un camino Que nos puede acercar O algo así Si lo podemos aprovechar Mejor, ¿no? No sé Si era mejor por ahí O directamente Pasada la montaña esta Uy, si hay una cabaña Ahí Sí Pasada la montaña Esta A ver Dónde narices es Por la moto No sé Por si nos vemos Totalmente vendidos O lo que sea A ver Leñador Ven ahí Vamos a probar El bate de Nigan En llamas A Lucille No A Lucille en llamas Sí, señor No sé Si hay seguidores De The Walking Dead Lo habéis visto y tal Yo me he tragado La serie Supongo que como mucha gente Al final La de Death City Me ha gustado mucho Me ha parecido muy buena Que es Nigan Por cierto Bueno Pero vamos a lo nuestro Ok Y bueno Esto como el blandito Para que no nos piquen Completamente desprevenidos Los zombies Ya sabéis Vamos a ir cavando alrededor Mira, por ejemplo Aquí Más la nieve La nieve La nieve es de un golpe Cada diez Van a empezar a venir zombies Y además Es que vienen casi siempre Lo vais a ver ahora mismo Recupera un poco esta Mira, no sé Tenía que haber contado Los golpes que llevo Sí Los tenía que haber contado Allá va recargada ¿No? La escopeta Bien, 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 bien Eso porque si no Lo llevamos crudo Sí Sí, vienen Vienen Uy, que vienen Irradiados Y todo Me da tiempo de cargar Chor, que estoy curando Cuidado ahí No, pero ese no corre ¿No? Venga, ya Narices Cojonudo Me han pegado Una infección Bien Eso por no haberme cargado La escopeta Es lo que os digo Son Súper peligrosas ¿Vale? Las misiones Pero muy, muy peligrosas Estas de excavar ¿Vale? De cavar Mejor dicho Que de excavar Un oso no Por Dios Un oso no Lo que faltaba ¿No? Por favor Estoy por matar al oso Primero Vale, lo siento Animal Pero Es lo que hay Y vas a venir Cuando venían todos los zombies Me vas a matar Pero no te preocupes Que aprovecharé tu carne Ahí estamos Muy bien Vamos a seguir Madre mía Qué mal me veo Por Dios Podrías hacer una cosa Mira Resistencia máxima Y todo eso Mismamente Luego nos tomaremos Una miel O algo de esto Sobre todo la nieve Porque es que es muy blandita Madre mía Que van a venir En cada En cada reducción Del círculo Míralo otra vez No se irá por el policía Joder Joder Que me ha dado de lleno Cabal Qué puntería tiene Explota Explota Pero hay hombres Al lado de ellos Pero por qué no corren más Joder Ya he perdido Me ha alejado demasiado Qué putada Joder Qué bestial Es lo que viene Pues estoy por dejarles aquí ¿Por qué? Madre mía Que me quedo pillado What happened? Claro Digo Son súper peligrosas Las misiones De suministros enterrados Son mega peligrosas Pero mega peligrosas Me ha alejado Excesivamente Qué putada Pues nada Tenemos que volver Al vendedor Ah Pues nada Voy a volver Voy a intentar volver Qué putada Ya Me sabe fatal Lo digo Porque gasto de munición A lo absurdo Sí Voy a ir todo Rápido A ver si podemos Hacer otra misión Nos va a tocar Hacer la de la panadería De Bel O alguna de estas Sí La prefiero Matar más osos No por Dios Pero hasta Hay munición A lo bestia Sí Madre mía Que me ha alejado Qué putada Pues nada Que nos dé otra misión Venga Qué le vamos a hacer Vamos rápido Sí Estoy aquí todavía O una de busca Por el tiempo Que lo tenemos Más limitado Vale Está la de Grace Pues Pues sí Sé que es repetida Pero bueno Ya sé que tengo una infección Vale Pues voy a tirar para allá Voy a meter el turbo Directamente con la moto Como estáis viendo Vamos a ir rápido Así podemos completar Otra misión Ya estoy por aquí He venido metiendo el turbo Tal cual Vale Tenemos que Despejar la zona Y recuperar los suministros Madre mía Esto tenemos que ir a toda A toda máquina ¿Alguien? Es normalita Eso es Así rápido Pero bueno Esto me da tiempo De haber dejado cosas En la moto Pero ya no voy a volver Tiene que estar aquí Ahí está la otra A ver si no se espabila Vale Vale Perfecto Me parece que había que Dejarse caer por aquí Pero madre mía Aunque va a ser Que no Puedo bajar No podemos hacer un agujero Ni nada Por otro lado Por nada Vamos a hacer lo que dicen Pero no me gusta nada No me gusta nada Pero nada Venga Usa una de estas Podría haber usado Más fácil Pero bueno Pero me gusta un pelo Mi dios Que susto Esto de ahí No lo podremos abrir ¿No? Y el otro No se ha despertado Casi se muere Hay quemado Me dan ganas Esta puerta Me dan ganas De romperla Madre mía Si Yo creo que si Uf Que mal Solo estás tú Que me arrepientan Voy a hacer una cosa Por aquí se puede salir Que no lo estoy viendo Nada claro Si venga Con el hacha mismo Rompe todo lo que sea Que esté en mitad Del camino Si Usa uno de estos Eso es Vale Por aquí podemos salir Lo cual no estamos Vamos a ver Por aquí ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Joder Que barbaridad ¿Qué pasa? Vale Joder Esto no me gusta ¿Qué hay aquí? Bueno Está el tesoro Aquí abajo ¿No? Vale Aquí venían un montón Si os acordáis No le veo al zombie Que está ahí detrás Si Si está aquí Si no es un zombie Si es una serpiente Que por cierto Está aquí O no sé Vale Una cosa hecha No hay más Qué raro Que nos tiremos ahí Madre mía Vale La podemos abrir Y cerrar la puerta Eso está bien Uf Uf Estoy ya más normal Estoy ya más normal Estupendo Estupendo Sí señor Y a tiempo Bien 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 Vamos a lutear por aquí Que por aquí está el tesoro Madre mía A ver si lo abro Sí Sin habilidad Ok Pues cumplida ¿No? Y quería hacer dos visiones Hombre Abre la caja Ya os digo La de desenterrar Vale De nivel 3 Empiezan a ser Difíciles No lo siguiente Si es que estamos En dificultad Demente Mira No me jorves Toda la ganzúa Por Dios Ahora Vale Estupendo Vamos a mirar Primero aquí Que esto es lo gordo Oh bien Pues todo hay que abrirlo Con ganzúa Te cargas a todos los zombies Recupera los suministros Para tener que abrir Todo con ganzúas Ábreme el hombre Ah Ya está Bien, bien Polines Vale Vamos a ver Aquí ¿Leer? Sí Vale Sí podemos coger todo No descarto Volver a la motocicleta Siempre hay que hacer Lo mismo ¿Verdad? Siempre hay que hacer Lo mismo Mira Tira eso Algo que me dé igual No sé Bueno La fibra vegetal Se usa para hacer Fibra militar Pero bueno Sí Y esto Como se abre Gracioso Y te abres aquí Pero Y lo otro Como narices Lo abres Esto de aquí Sí Pues nada Tendré que ser selectivo Si no ¿Qué le vamos a hacer? Eso es que tengo un montón Yo que sé La bola de nieve Venga Que todo viene bien Todo en este juego Se puede llegar a usar Terguaza A la estantería Vale Eso me da un poco igual A ver por aquí Tela Hombre La tela puede venir bien La verdad Sí La tela Cerveza tengo mucha Tira una cerveza Ya sé que lo que estoy haciendo Tampoco tiene mucho sentido Pero bueno Vale Eso déjalo ahí El papel también da igual Ok Estantería Sí Por ir un poco A ver que tienen Baterías de calidad Uno Bien Derguaza Vale Vámonos de aquí Sí Es que salir por aquí Es una locura ¿No? ¿Viste a puerta Dónde da? Vamos a intentar Volver al vendedor ¿No? Vale Estupendo Vamos a salir por aquí Yo creo que es mucho más sensato Si salto ahí No me hago daño Ahí está la moto Se quedan dando tortas ¿No? Ahora sea el vendedor Que no llegamos Sí Está lejillo Ese el vendedor No sé si el vendedor No sé si en algún modo Voy a coger los cartuchos Vamos a coger los cartuchos de escopeta Bueno Revistas o los cartuchos Le voy a coger los cartuchos Que hemos gastado muchos Vale Algún de trabajo Vamos a esperar al día siguiente ¿No? Vamos a esperar al día siguiente Hacemos lo del mapa del tesoro Venimos a Jai Y todo esto Sí Le cogemos otra misión A ver si no se repiten Sí Pues nada Vamos a volver para la base Ya estoy por aquí Ya he ordenado un poco todas las cosas Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser quitarnos la infección Y ahora tenemos que tomar Un antibiótico herbal O directamente dos de miel ¿Vale? Sería ya superaría el 5% Por eso tampoco me he dado prisa Vamos a tomárnoslo Y esto nos quita la infección Tratamos la infección Que me da el símbolo ahí Eso es Como es de 10% para abajo Nos la quitará Ok Lo siguiente que vamos a hacer Tengo 7 ganzúas Me voy a hacer 13 ganzúas 13 ganzúas, ¿no? Vamos a hacernos 13 ganzúas 13 ganzúas, sí Me las puedes fabricar La ganzúa Fabrica 13 Ahí está Por lo menos 13 ganzúas Eso por un lado Por el otro Vamos a aprovechar Que tenemos Vara de oro Y café Por aquí Y nos vamos a hacer Pues eso Mar bebida, ¿no? Venga, vamos a aprovechar Y nos hacemos Mar bebida Por cierto Los cafés Cogen esos dos cafés Que al final Va a ser lo que me voy a llevar Y de comida Pues no lo sé ¿Qué me puedo llevar de comida? Tres de estos Pastel de pastor Comida un montón Y salud Ahí Por ejemplo Sí Por ejemplo Ahora vamos Me vas a hacer Cafés Me vas a hacer Dos cafés Vale Eso de momento Y me vas a hacer Cuatro baras de oro Eso es Serían más o menos No Hay que meterle otro Por narices Vale Por lo menos Para tener más cositas ¿No? Tener así café Tener así vara de oro Y tener por aquí Sobre todo también Ganzúas ¿Vale? Pues nada Voy a hacerme Lo que es la bebida Ganzúas Y todo este tipo de cosas Y voy a pasar la noche Si pasa algo Lo pondré Ya tengo todos Los té de vara de oro ¿Vale? Tengo todos Té de vara de oro Junto a pastel de pastor Que da un montón de comida Y me he traído más comida Y me ha dado Para hacerme Pues esto más ¿Ok? Digo así me voy haciendo Más comida Aprovecho un poco La noche Y todo eso Y estoy así De cocinillas Un poco Ya son las 2 y 23 Pues en unos No llegan a 4 minutos Echaré de día Ey de día Ya prácticamente Se nos ha quitado La infección Voy a coger este de aquí Y lo voy a dejar Por aquí ¿Ok? Y nada Hasta aquí El día 60 Ahora voy a recoger Esto también Para que no se Sature Se quede todo lleno Y nos veremos En el siguiente día En el día 61 Un fuerte abrazo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!